de la ciudad de México. Paco, pues lamentablemente va a bajar todavía más la temperatura también hacia Querétaro a partir de este domingo, domingo, lunes y martes en todo el Valle de México, parte del oriente, noreste y parte del occidente tendremos este descenso de temperatura para que se vaya preparando. Sin embargo, el día de hoy también, además de descenso de temperatura que todavía se mantiene en gran parte del territorio nacional, tenemos la presencia de lluvias dispersas todavía hacia partes del occidente, centro, oriente, noreste y por supuesto hacia toda la península de Yucatán que se ve prácticamente cubierta en el transcurso de las próximas horas y esto debido a bajas presiones y por supuesto el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, maneje con mucha precaución, no se descarta todavía la presencia de granizadas y también la presencia de neblinas, así que se va a manejar en carretera especialmente, hay que prestar especial atención, empieza a ingresar un nuevo sistema frontal por la porción noroeste, sería el número veinticinco de la temporada y será el responsable de este descenso de temperatura que tendremos a partir del domingo hacia esta porción de territorio nacional, además que también estará incrementando algunas lluvias en el norte del país este fin de semana, veamos ahora cómo estarán las temperaturas el día de hoy hacia la porción norte, Tijuana diecio grados centígrados para mexicano y despejado con veintidós, la paz veinticinco, igualmente hacia Hermosillo, Culiacán, mucho calor treinta y dos grados, temperatura máxima, Ciudad Juárez con diecinueve, en Chihuahua veintiuno, Durango veintitrés, lluvias, Zacatecas, San Luis Potosí, también en Monterrey, Nuevo León, que ya tienen temperaturas también un tanto frías el día de hoy y van a bajar en el transcurso de este sábado, domingo y lunes, las temperaturas ahora que esperamos hacia la porción media, platicábamos que se espera todavía algunas lluvias hacia todo el valle de México, maneje con mucha precaución ya que se espera en la tarde, Pachuca con dieciocho grados, Ciudad de México veintiuno, Toluca dieciocho, Cuernavaca veinticuatro, Puebla despejado con veinte grados, Acapulco muy agradable, aquí no tenemos riesgo de lluvias, cielos despejados con una máxima de treinta, Querétaro veintitrés, hacia Morelia veintidós y hacia el occidente temperaturas más agradables, treinta y dos en Colima y en Vallarta veintinueve grados, las temperaturas que esperamos hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, mayor nubosidad presente en Matamoros, en Tampico, también en el Puerto de Veracruz, lluvias en Villa Hermosa con actividad eléctrica máxima de veintiocho, Oaxaca veinticuatro y la península de Yucatán, también se esperan importantes lluvias en el transcurso de esta tarde, también con actividad eléctrica. Las temperaturas los próximos cinco días en la Ciudad de México, van a continuar las lluvias toda esta semana y también el día lunes tenemos este descenso de temperatura que ya lo platicábamos a partir del domingo será notorio, tan solo dieciséis grados como temperatura máxima, el lunes esperamos tan solo una máxima de diez y la temperatura mínima pues también va en descenso ya para la madrugada del martes, tan solo se esperan dos grados centígrados. Las temperaturas que esperamos en Guadalajara, Jalisco, que igualmente también tendrá un ligero descenso de temperaturas, a partir del lunes bajará a veinte grados centígrados y las temperaturas mínimas estarán rondando los ocho y cinco grados. Las temperaturas ahora que esperamos en Monterrey, Nuevo León, que ya lo platicábamos, este nuevo sistema frontal también traerá consigo lluvias y descenso térmico máxima de veinte el día de hoy, sábado con veintidós, domingo dieciocho para el lunes, tan solo diecisiete grados y la temperatura mínima del martes van a amanecer con seis. Las temperaturas en Saltillo igualmente tendrán este descenso de temperatura, lluvias, sábado, domingo y lunes, máximas que bajarán de veintiuno a once grados para este lunes y las temperaturas mínimas que también van en descenso será más notorio la madrugada de este martes con tan solo un grado centígrado. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en Cuernavaca, igualmente se esperan lluvias el día de hoy y también el domingo, también con un ligero refrescamiento este lunes y martes, el día de hoy con una máxima de veinticuatro y una mínima de diez grados. En Mérida, ¿qué es lo que nos espera los próximos días? El día de hoy hay probabilidad de lluvia y se mantiene sábado y domingo, máximas de veintiocho, veintinueve, igualmente el día lunes no se descarta la probabilidad de lluvia con una máxima de veintisiete y una mínima de veinte grados. Hasta aquí la información del prognóstico del tiempo, vamos con toda la información de los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes cinco cincuenta AM. Participa en Imagen Televisión.